...de mi hijo, doloroso y feo, recuerdo. Pero bueno, hay que llevarlo como se pueda. Se hizo justicia, eso por lo menos le da tranquilidad, como es este tema suyo respecto de Manuel y la justicia. Y la justicia hizo lo que tenía que hacer, sentenciar en un juicio a los que mataron a mi hijo, porque mi hijo no se tiró solo, no salió corriendo de la mata. O sea, a mi hijo lo culparon de que era hincha de taller y que no era así, por Gómez, que ya me había matado a mi otro hijo. Y bueno, lo que sucedió en la cancha, con todos los inadaptados que estuvieron ahí, que le pegaron y que lo agredieron a mi hijo, y terminó como terminó las cosas. Lo que hizo la justicia fue sentenciarlo. ¿Le sirve, le alcanzan las sentencias? ¿Le dio algo de alivio, de paz? Alivio, sí. Yo calculo que si yo hubiera pedido 100 años, no me lo iban a devolver a mi hijo. Así que, lo que dictó la justicia, 15 años para Gómez, 10 para 2 más de ellos y 7 para los otros, para la justicia se ve que eso estaba bien y bueno, es la decisión que tomaron y está bien. Lo que le hicieron a mi hijo no tiene nombre, ¿no? Y no ha cambiado nada el fútbol. Porque hace ayer o el fin de semana, en Rosario, una pelea entre jugadores, se metieron los hinchas y dejaron a un jugador en coma. En un partido de fútbol de esos yelámpagos que hacen, dice, y ahí está el muchacho en coma, porque lo agarraron a patada los hinchas. Entonces vos te das cuenta que no cambió el fútbol, no cambia nada. Hasta que la dirigencia y el presidente de la FED no tomen medidas con los vallas bravas, que no hagan las cosas como las tienen que hacer. Esto va a seguir pasando. Entonces, Raúl, si yo le pidiera, ¿se puede definir al fútbol hoy, con todo este marco, con una sola palabra? Y el estado de agresión que tiene el hincha. No toma conciencia cuando... Se potencian, como te dije recién. No toman medidas de las cosas que hacen. Y va a seguir pasando.